Bueno, pues ya tenemos 11 inicial y el bombazo, bombazo auténtico viene en la delantera. Mariano titular, titular por delante de Jovic. Yo creo que esto lo dice todo, lo dice todo acerca de lo que va a ocurrir con Jovic en el próximo mes de enero. Porque una cosa es que esté tocado y otra es que, bueno, haya venido de una lesión, una mini lesión, y ya directamente pongas a Mariano, a Mariano, ni más ni menos que como titular. No me lo puedo creer. Pero bueno, vamos allá. Courtois, Lucas Vázquez que regresa al lateral derecho. Militao alaba Marcelo, espectacular también. O sea, Marcelo en el lateral izquierdo, espectacular. Casemiro, Kroos, Modric, Rodrigo, Vinicius y Mariano. Es decir, el medio del campo vuelve a su tono habitual con la Santísima Trinidad. Y luego en el ataque tenemos a Rodrigo, Vinicius y, como digo, Mariano. Bueno, y sorprendentemente en las bandas tenemos a los señores Lucas Vázquez y Marcelo, que juega por primera vez en, pues no me acuerdo cuánto tiempo. De momento se quedan por ahí Mendy en el banquillo. Curioso, se queda Jovic en el banquillo, entiendo. La verdad es que todos dábamos por hecho que iba a ser titular. Pero aquí pasan dos cosas. Si estos dos, bueno, principalmente lo de Mariano. Bueno, si es titular es porque personalmente creo que lo de Jovic está prácticamente hecho para que se marche. Seguramente ya haya algún tipo de equipo rondando o alguna decisión tomada con él porque no es normal. O sea, no es para nada normal que un jugador que está prácticamente descartado por Ancelotti y por todo el mundo en el Real Madrid, que es un jugador que juega, o sea, que apenas ha jugado en el Real Madrid para absolutamente nada, que es Mariano, sea hoy ni más ni menos que titular. O sea, titular. Y hace cuatro días estábamos hablando de castigo, de cosas de este tipo. La verdad es que ha sorprendido. No sé si es que ha visto muy mal a Jovic o que ha tenido que ver, pero desde luego a mí esto me ha dejado perplejo.